Primera opinión, le quiero pedir sobre la firma del decreto mediante el cual Donald Trump ordena la construcción de un muro en la frontera con México. ¿Será la mejor manera de resguardar la frontera, como dice el propio Trump? Desde luego que no, Víctor. Buenas tardes. Pero déjame antes hacer una mención a lo que te estaban hablando ahorita del dinero de Iniciativa Mérida. Esas ayudas son cacahuates. Por favor, hay que ponerlo en dimensión. México gasta el año 20 veces menos.